El rector Raúl Cárdenas Navarro sostiene reunión de trabajo con Luciano Conchero. Se dan a conocer los resultados de ingreso 2021-2022 y se abre la segunda convocatoria de ingreso a esta casa de estudios. El rector Raúl Cárdenas Navarro El rector Raúl Cárdenas Navarro sostiene reunión de trabajo con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchero Borques, donde tocaron dos temas. Retomar la gestión de recursos extraordinarios y los avances de las investigaciones realizadas para mitigar los efectos del COVID-19. Sara Galeote nos tiene toda la información. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo reunión con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchero Borques, con el objetivo de retomar las gestiones de recursos extraordinarios y presentar los avances de las investigaciones realizadas para mitigar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus. Durante la reunión, celebrada de manera presencial, el rector reiteró ante el funcionario del Gobierno de la República la necesidad de que la Máxima Casa de Estudios de Michoacán reciba los recursos económicos suficientes para enfrentar los compromisos académicos del presente año en virtud de que se realizan proyectos de investigación para enfrentar los efectos de la pandemia, como son la vacuna mosaico que desarrolla el Centro Multidisciplinario de Estudios de Biotecnología, el modelo de respirador artificial que fue presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros. Asimismo, reiteró que la Autoridad Central de la Universidad Michoacana viene realizando los esfuerzos necesarios en materia de austeridad y disciplina financiera, con el objetivo de eficientar los recursos públicos que recibe para el desarrollo de las actividades sustantivas, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y posterior a la entrega de los resultados, se abrió la segunda convocatoria de ingreso donde el secretario general de esta Casa de Estudios, Pedro Matavasquez, invita a los jóvenes a formar parte de esta gran institución porque esta es la mejor opción. Bajo una política de rechazo cero para que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios, la Universidad Michoacana abrió la segunda convocatoria de ingreso 2021-2022. Con la presencia del secretario general Pedro Matavasquez, la coordinadora del bachillerato Nicolaita Laura Erandi Cázares, la titular de la Dirección de Control Escolar de la Universidad Josefina Valenzuela Gandarilla y el director de Tecnologías de la Información y Comunicación Anselmo Rodríguez Parra, dieron a conocer los detalles de la segunda convocatoria de ingreso 2021-2022. El doctor Pedro Matavasquez, secretario general, se dirigió a los jóvenes para invitarlos a formar parte de esta universidad. La Universidad Michoacana, preocupada y atenta para que los jóvenes de nuestro estado, los jóvenes michoacanos puedan continuar con oportunidades abiertas, ha decidido, con la aprobación correspondiente de su máxima autoridad, el H-Consejo Universitario, publicar el día de hoy una segunda convocatoria que otorgue precisamente la posibilidad para que los jóvenes michoacanos puedan ingresar a todos aquellos programas educativos donde nuestra universidad aún cuenta con lugares disponibles. Al hacer uso de la palabra, la directora de control escolar Josefina Valenzuela Gandarilla mencionó los espacios que aún quedan disponibles para bachillerato, enfermería a nivel técnico y superior. Nuestra oferta en esta segunda convocatoria para el nivel superior son 4.851 espacios que todavía están disponibles para los jóvenes que desean formar parte de la comunidad nicolaita. Para el nivel superior específicamente son 3.281 espacios, para el nivel medio superior 1.463 y para el nivel técnico 107. Esta segunda convocatoria cuenta con espacios para 22 programas de licenciatura tanto para Morelia como en los nodos y en los campos universitarios de Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas. En enfermería a nivel técnico, así como en el bachillerato nicolaita, tanto en Morelia como en la ciudad de Uruapan. Para ingresar a la convocatoria tienes que entrar a la página oficial www.umich.mx y tener a la mano tu CURP y el acta de nacimiento. Solamente subirás a la plataforma una identificación con fotografía misma que tendrás que presentar el día del examen. Y recuerden que todos los trámites son personales si no acepten apoyo de gestores externos a la universidad. La convocatoria cierra el próximo 29 de julio a las 23.59 horas. La Dirección de Vinculación y Servicio Social entregó esta semana más de 1.100 plazas para los estudiantes que realizarán su servicio social en el área de la salud en el estado de Michoacán y dos en Guanajuato. Se llevó a cabo el proceso de entrega de plazas para que realicen el servicio social a los estudiantes del área de la salud de esta universidad. Atendiendo solamente 60 jóvenes por hora para evitar aglomeraciones y mantener los protocolos de seguridad e higiene, esta semana los estudiantes del área de la salud de la Universidad Michoacán asistieron al llamado de la Dirección de Vinculación y Servicio Social para seleccionar su plaza donde realizarán durante un año el servicio social. La titular de Vinculación y Servicio Social, doctora Ana Teresa Malacara Salgado, nos cuenta sobre el número de plazas entregadas. Son alrededor de 1.600 plazas en total. Esta semana estaremos asignando 1.100. Son números aproximados porque depende mucho de los muchachos que asistan al evento. Hay quienes deciden no asistir, esperarse para siguientes promociones. Medicina se queda para el 26 y 27 de julio regresando de vacaciones. Ellos estaríamos asignando alrededor de 500 plazas a 500 muchachos en esos dos días. Esta semana empezamos ayer con licenciatura en enfermería. Fueron alrededor de 350 muchachos los que se asignaron en plazas. Todo fue en Michoacán. El día de hoy es enfermería a nivel técnico. Estamos asignando precisamente enfermedad a nivel técnico de la facultad. Y terminando con ello, seguimos con la primotapia. Dos incorporadas que tenemos de la Michoacán. La tercera incorporada no tiene promoción este año. El día de mañana tenemos salud pública y nutrición. Son alrededor de 250 en total. Tenemos dos foráneos para nutrición. Es lo único que tenemos hasta ahorita autorizado para Guanapato por la Secretaría de Salud. Y 8 y 9 de julio concluiríamos esta semana con odontología. Los grupos grandes que son odontología y medicina los estamos dividiendo en dos por el tema de las sanas distancias. Para no recibir 500 o 550 en un solo día, recibimos 250 o 170. El proceso para la asignación de plazas se realizó de acuerdo a un listado de promedios de cada licenciatura y se programó un día para cada uno. Donde los estudiantes pasaron un proceso de revisión de expedientes y se les expuso los espacios vacantes para que ellos mismos eligieran el lugar donde realizarán su servicio social a partir del 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio del 2022. Es importante señalar que las plazas a donde los estudiantes acuden a realizar su servicio social no son áreas COVID y en caso de tener alguna contingencia, los estudiantes siempre tienen comunicación con personal de la Secretaría de Salud para solicitar su apoyo. Regresemos después de dos minutos de este corte informativo aquí a Los Nicolaitas. Gracias por continuar aquí en Los Nicolaitas y le tenemos en la sección de la entrevista a Fernando Jaramillo que platicó con el titular de la Facultad de Odontología, Oliver Mauricio López Garnica, sobre el nuevo simulador de prácticas dentales que tendrá la Facultad al servicio de los estudiantes. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe en esto que es Los Nicolaitas. Estamos en esto que es la sección de entrevista y listos para platicar con el doctor Oliver Mauricio López quien es el director de la Facultad de Odontología de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de un tema muy interesante e importante para la Facultad que es la adquisición de un simulador. Él nos va a platicar acerca de qué se trata. Bueno, doctor, los saludos a la distancia. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia, a todas y a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por la invitación. Doctor, que nos comente acerca de este simulador que recientemente se ha integrado, o se está integrando a lo que son los estudios en la Facultad de Odontología. Bueno, te comento, les comento que es un segundo centro de simulación donde nosotros estamos simulando, donde estamos acercando un segundo espacio donde van a trabajar los estudiantes y se compone de 20 simuladores más. ¿Qué es un simulador? Un simulador es un maniquí, por darle un término, donde el estudiante trabaja de forma simulada un espacio o una condición que pueda tener el paciente en condiciones simuladas, como su nombre lo indica. ¿Cuáles son los requisitos que se implementan para poder utilizar este tipo de simuladores y con qué es con lo que cuenta para que los alumnos aprendan sobre él? Bueno, mira, el simulador sitúa a un estudiante en un espacio ficticio, simulado. El estudiante va a adquirir habilidades, va a adquirir destrezas técnicas y competencias. Nosotros tenemos un reglamento interno aprobado por el Consejo Técnico para el uso de los simuladores en cuanto a horarios, capacitación, la forma de utilizarlos y la forma en que deben de dejar una vez terminada la práctica el aparato. ¿Cuáles son las ventajas de aprovechar este tipo de mecanismos educativos alternativos con los estudiantes? Una muy importante es que el instructor puede permitir errores en un ambiente simulado, en una boca simulada. Entonces, al permitir errores, se puede dar la indicación de cómo se debe de hacer el procedimiento y de esta manera, pues el estudiante va a tener más práctica previo a que entre con un paciente. El estudiante también va a comprender la forma de sentarse, de cómo acomodar al paciente. Esto nosotros le llamamos ergonomía. También cómo moverse en el espacio clínico simulado. El estudiante va a conocer también de anatomía, va a saber trabajar a cuatro manos, va a saber aislar a un paciente, va a desarrollar habilidades, destrezas previo a la práctica clínica. ¿Qué otras ventajas tenemos? El conocimiento, lógicamente, de la anatomía, distintos procedimientos dentro del área de la odontología. Pues, en fin, o sea, tiene muchísimas, muchísimas ventajas el que un estudiante trabaje de forma simulada previo a que trabaje con un paciente. Lo va a hacer de una forma más segura, más confiada, con más conocimientos y también va a ser una forma más segura para el propio paciente. Doctor, ¿a partir de qué grado o de qué nivel de los estudios de la licenciatura en odontología se puede acceder a las prácticas con lo que es el simulador ya? Nosotros somos un sistema por años y se compone de cinco grados. A partir del tercer año, los estudiantes pueden tener acceso a los simuladores a través de la unidad de aprendizaje de operatoria dental, pero también tienen la oportunidad en segundo en biomateriales dentales, donde también pueden entrar a hacer prácticas. Pero realmente la simulación nos apoya en muchísimas áreas de la odontología, incluso en anestesiología tenemos también simulación para anestesia, para radiología nos sirve también, en periodoncia, en procedimientos donde se tienen que hacer raspados y alizados radiculares, en endodoncia, en exodoncia, incluso en cirugía bucal, en prótesis, en odontopediatría, en odontogeriatría, en ortodoncia también, prácticamente en todas las áreas. Nosotros trabajamos en un tipodonto, son dientes y encías simuladas que se colocan dentro del simulador de este aparato y se comienza a hacer los procedimientos que indique el instructor. Doctor, antes estamos hablando de tecnologías nuevas, novedosas. Ahora aprovechando lo que es la pandemia, que también puede ser alguna arma, un recurso, ¿cómo han estado ustedes trabajando este año cuando se requiere de repente precisamente de que el estudiante practique? ¿Cuál ha sido la metodología que han utilizado para poder de alguna manera salvar esta situación? Esta pandemia, sin duda alguna, pues nos vino a cambiar el mundo, ya tenemos una nueva realidad que ya no es tan nueva y hemos estado trabajando a distancia, pues a través de plataformas como es el Meet y lo hemos hecho a través de simulación, no propiamente en los laboratorios que tenemos de simulación, sino en el propio tipodonto, en la boca simulada con dientes y encía y lo hemos estado haciendo a distancia. Ha sido complejo, ha sido difícil, pero hemos tenido resultados muy buenos dadas las condiciones, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que avanzar de alguna u otra forma y pues la metodología con los estudiantes prácticamente ha sido a través de videos, a través de fotografía, donde ellos mandan sus evidencias de los trabajos en estos tipodontos, en la que nosotros revisamos, hacemos indicaciones, observaciones, vuelven a corregir. Una de las ventajas que nos aporta este tipodonto, pues es que los dientes son intercambiables, entonces si hacen un procedimiento mal, pues se puede retirar ese diente, ese órgano dentario y se coloca otro órgano dentario y vuelven a repetir la práctica atendiendo las indicaciones que se le da al estudiante. Considerando que la facultad está ya utilizando nuevas herramientas tecnológicas y de apoyo académico, ¿cuál sería alguna de las otras que están viendo como la perspectiva o integrarlas dentro de lo que es el aprendizaje académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología? Pues precisamente los centros de simulación que tenemos y que está por concluir este segundo centro de simulación van a ser de gran apoyo para todos los académicos, todas y todos los académicos dentro de la facultad. Tendremos que darles uso. Debo de recordar que el cirujano dentista, pues, está expuesto mayormente dentro del riesgo de la profesión. Pues nuestra profesión es de alto riesgo porque trabajamos directamente en la boca del paciente. No podemos nosotros trabajar a distancia. Entonces, precisamente la simulación y estos centros de simulación van a ser de gran apoyo para todas y todos los docentes y para los estudiantes, haciéndolo coordinadamente y paulatinamente atendiendo las indicaciones sanitarias y de la propia autoridad de la universidad. Doctor, finalmente, en este último minuto, ¿qué le gustaría dar a conocer o avisar o comunicar a la comunidad estudiantil y también al público en general que nos está escuchando a través de radio y viendo a través de televisión y redes sociales? Muchas gracias, pues, enviarles un saludo. Enviarles, primeramente, un saludo. Decirles que la facultad de odontología sigue trabajando, dadas las condiciones, estamos atendiendo también las indicaciones por parte de la autoridad sanitaria para atender en un momento dado, pues, un regreso paulatino, si esto se da y si existen las condiciones, y hacerlo de manera escalonada únicamente en las unidades de aprendizaje donde tengamos eminentemente, tengamos que tener práctica. Invitarlos también, por otro lado, pues, tenemos oferta educativa de cinco diplomados, endodoncia, periodoncia, odontopediatría, prótesis, invitarlos a que sigan su capacitación dentro de una dependencia que tiene reconocimiento por parte de una universidad y tenemos esa oferta cinco diplomados donde pueden adquirir conocimientos, destrezas, habilidades y continuar, pues, con su formación profesional. Doctor, muchísimas gracias por informarnos acerca de estos avances que tiene la facultad de odontología. Estaremos dando seguimiento a todo aquello que implique la mejor educación de los Nicolaitas, quienes ingresan y quienes están también, obviamente, por egresar o están en el intermedio de su carrera para conocerlos más de cerca. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Con todo gusto, un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Es el doctor Oliver Mauricio López, director de la facultad de odontología. Bueno, seguimos con más información aquí en los Nicolaitas porque hay mucho más de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Muchacana de San Nicolaito Hidalgo. Bajo orden, transparencia y seguridad, se entregaron los resultados del examen de ingreso de los cinco programas de mayor demanda en la Casa de Hidalgo. Las listas se encuentran ya presentes en la página oficial de nuestra universidad, pero aquí le tenemos todos los detalles. Bajo un ambiente de orden, seguridad, certeza y transparencia, se dieron a conocer los resultados de los jóvenes que formarán parte de las filas Nicolaitas en los seis programas con mayor demanda en la Casa de Hidalgo. En un evento realizado desde las instalaciones de la Facultad de Historia, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro en compañía de directores, coordinadores y secretarios universitarios, así como la representatividad de los albergues estudiantiles, el notario número 91 Juan Carlos Gómez y la participación de Juan de Dios Sanpeiro por parte del Ceneval, quien este último envió un mensaje vía WhatsApp al titular Nicolaita para proporcionarle las claves para ingresar a los archivos donde se encontraban alojados los resultados de los 2.385 jóvenes que desde el día de hoy forman parte de la comunidad universitaria Nicolaita. Fue el doctor Pedro Matabás, que es secretario general, el responsable de mostrar cada uno de los resultados de los seis programas de licenciatura con mayor demanda y así poner a disposición de la sociedad los nombres de los nuevos Nicolaitas universitarios. En este contexto, el rector Raúl Cárdenas Navarro aseguró que fue un proceso legal y transparente, además de agradecer al doctor Juan de Dios Sanpeiro, representante del Ceneval, por su participación. En total se aplicaron 6.649 exámenes y se aceptaron 2.385 jóvenes, siendo 525 para el programa de médico cirujano y partero, 160 para la licenciatura en nutrición humana, 700 para odontología, 520 la licenciatura en enfermería, 375 para la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y 105 más para comunicación, lo que refleja que estos seis programas son los más demandados por la sociedad, así como los más exitosos y competitivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta ocasión aplicaron el examen jóvenes de 26 estados de la República más 13 extranjeros. Para conocer los detalles de los jóvenes aceptados, todos tienen que ingresar a la página oficial www.umich.mx y recordar que este es el único medio electrónico oficial donde pueden consultar las listas de aceptados. Llegamos a la sección de Soy Científica y esta semana conoceremos a la doctora Denise Trejo Barajas del Instituto de Investigaciones Históricas. ¡Vayamos a conocerla! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bení Trejo. Me da mucho gusto poder saludar por este medio a todos y a todas las que se puedan interesar en la actividad científica y cultural que se realiza en la Universidad Michoacana. Yo me dedico a la historia. Digamos que cuento historias, pero historias basadas en la investigación, en la investigación de fenómenos que han sucedido, procesos sociales que han sucedido en otros tiempos, que realizamos los seres humanos en distintos lugares y épocas. A mí me ha gustado investigar, sobre todo, el noroeste de México, la península de California, el mar que la circunda, que es el Golfo de California y el Océano Pacífico. Y esos estudios, he contado historias sobre esa región en los siglos XVIII y XIX. Y esta historia, bueno, pues tiene que ver con navegación, con gente que fue a poblar aquellos lugares lejanos, muy bellos, donde se unen el mar, el desierto, las montañas, y gente a la que le ha costado mucho trabajo vivir y generar una cultura en aquellos lugares. ¿Por qué me dedico a estudiar esto? A estudiar la historia. Pues siempre me ha gustado, desde niña me gustó leer mucho, investigar y tratar de conocer por qué sucedían las cosas, por qué la gente a veces tenía problemas o se enfrentaban unos con otros. Y también siempre me ha gustado e interesado la creación humana, lo que crean, lo que creamos los seres humanos, tanto lo bueno y lo malo. Pero lo bueno a veces es bellísimo, ¿no? Conocer otras ciudades, mi propia ciudad, que tiene construcciones hermosas, que tiene culturas y tradiciones y fiestas muy interesantes de conocer. Todo eso que a veces definimos como el arte, pero que tiene que ver con la cultura de las personas. Entonces, todas esas cosas me han interesado, me han gustado, y me acerco a ellas en vivo y a través de la lectura, de los vestigios que la gente deja, de las huellas de sus actividades. Eso me parece a mí muy interesante. Y por eso valoro mucho mi trabajo. Pues yo los invito y las invito a que se acerquen a esta manera de conocernos unos a otros en distintas épocas. Me dio gusto saludarlos y saludarlas. Hasta luego. Ya estoy grabando. Tres, dos. Antes de despedirnos, queremos felicitar a la selección de fútbol Barónil que logró el tercer lugar en el Campeonato Nacional Universitario celebrado en la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, a Rafael Hernández, el súper que se colocó como el campeón de goleo. Yo soy Yuri Servin y nos vemos en la próxima emisión del programa de la Universidad Michoacana. Nosotros somos los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Gracias!